Buenas tardes, soy Traction y estoy con Moon en el Starcraft 2 que vamos a jugar unas partidas cooperativas al modo este y él tiene varios de los personajes nuevos que han sacado, así que supongo que jugará con uno de ellos estoy a jugar con algo más clásico supongo y vamos a ir viendo que considera, mira desde que fue el último ya han sacado a Alarak, a Nova y a Stuko, tío joder, ¿tú tienes a Stuko, Ramón? Yo sí, yo tengo a Alarak, a Nova y a Stuko ¿Y has jugado con ellos? No, aún no he podido probarlos, Alarak, por lo que he visto, Alarak es un tipo Kerrygan que es un héroe que puedes usar y que es bastante tocho además Alarak tiene que estar muy bien Sí, Alarak está muy bien y mata mucho el solo, o sea que para tener un indie game que pueda aguantar el solo pues está bien, da bastante juego Alarak En cambio Nova también puedes usar al héroe pero no es tan resistente como Alarak y como Kerrygan pero claro, refleja mucho más daño Claro Tiene la invisibilidad a su favor Y Stuko, en lo que se va, sí que mola bastante es que puede robar tropas enemigas infestándolas ¿En serio? Sí Sí Como moradio Estoy viendo un poco por encima, pero ya te digo, aún no lo he jugado y aún no he podido comprobar a ver que en puntos fuertes se dividen pero en principio ahora voy a utilizar a Nova Vale, es que estoy dudando quién jugar, tío porque como no sé muy bien Nova que este juego tiene Es una mezcla ahí de... Es invisibilidad, todo suyo Tiene mucha movilidad, son tropas débiles pero con mucha... Pero... Agresiva, ¿verdad? Sí Pues estoy dudando entre pillarme a Abazur o a Kerrygan, tío ¿A Abazur o Kerrygan? Voy a jugar con la Kerrygan mismamente, creo que sí Claro, depende de mapas, si hacemos aleatorio pues juego en la Kerrygan Pues vamos a jugar, vamos a jugar aleatoria, a ver qué tal será Sí Se acabará después, señora Aleatoria Y así voy yo con alguien de... con el que estoy un poco experimentado Porque como que ya que tú vas a probar, pues hasta que le cojas un poco el... Ambos héroes se pueden utilizar, pues así podemos proteger un poco en caso de que tenga un héroe más bajo El medio mutaciones, ¿no? Que son como... Sí Modificaciones y tal Bastante más difíciles Y que se van a poner una más que tal Mira, de hecho hay una en plan de especial año nuevo Yo creo que podríamos probar a ver qué es Sí Claro, claro ¿Quieres darle a listo, creo? No, ya le he dado Pero está... pone descargando Ah, vale, vale Perfecto Es que Nova lo que también tiene guapo y que estuvo viendo Es que sus edificios son más resistentes Y que además las fábricas de gas funcionan automáticamente ¿En serio? Desde el principio Sí, desde el principio Y eso acaba muy bien Vale, pues a ver qué tal se va Creo que han metido mapas nuevos también, ¿no? En la relación de mineros Nuevos Pues este de primeras ni me suena más Es que este es nuevo A ver, lucha... O sea, abrete camino hasta los... Las naves de evacuación Y defiende las naves Mientras intentan lanzarse Vale, pues a ver qué tal Lo típico de transportar a gente Como la misión de la doctora De Wins of Liberty, supongo yo Ah, vale Sí, ya sé De hecho creo que me tiró en una Que tenía muchas ganas que me tiran Del... Del Legacy of the Boy Pero lo tengo que comprobar Y a ver qué tal Nova, tío Yo... Yo igual me la pillo No te viene con el pack de misiones, ¿verdad? No No No... Bueno, con otro nuevo sí O sea, yo me pillé el prepack Y con el prepack Solo te daban las misiones Ahora con el pack actual Es un poco más caro Pero te dan a Nova Ah, te dan a Nova también Vale, pues eso puede estar bien Y... No sé, tío Es tu copia, la verdad Que es que me mola el Mogollón también Entonces... Sí, ahora Nova porque está a nivel bajo Pero pues lo que tiene es que es muy polivalente Porque cuando la subes de nivel puede cambiar su equipo ¿En serio? De flanco a espada y eso da bastante juego también O sea, un poco como en la aventura, supongo Yo es que no la he jugado, pero... Como en la aventura En la aventura puedes conseguir tus armas y armaduras Ah, no Y dependiendo del mapa, pues puedes utilizar unas u otras O sea, es una especie de campaña, por así decirlo Pero llevando a Nova, ¿no? Sí, llevando a... También... Normalmente es Nova sola, lo que llevas Y es más, todo de Sigiro, tal Está muy... El rollo me gustó mucho Está bastante... O, tiene que estar muy bien Y después hay algunas misiones que tienes que encontrar también tu propio ejército Que es el terra normal y corriente Vale Y... Y lo que dudo es Estas misiones O sea, ya sacaron los tres pack Sí ¿Y qué tal ha estado en general? ¿Qué dices? Hombre Yo puedo decir que Me han gustado bastante todas las misiones Son bastante diferentes Y aparte es que son curiosas Porque son muchas... Son muy de infiltración la mayoría Claro También es el rollo de Solo ir con Nova sola contra ejércitos Y eso está guay Lo único que encuentro yo es que En las primeras misiones Nova decanta demasiado Claro Y hay que ser muy difícil Porque no hay... Porque es que no hay nada Que pueda quitarle de la invisibilidad En cambio, cuando vas avanzando Sí que todo el mundo tiene invisibilidad O sea, anti-invisibilidad Pues ya la ven Es que al principio nadie la ve Claro Joder Tengo que decir Que yo mucho sé jugar al StarCraft Y no sé qué tal se va a dar esta partida Vamos, si queremos, bien Vamos, yo no creo que haya mucho problema Vale Quizá el que tiene que carrilear en verdad Quieres tú, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Igual es tú el que tiene que carrilear Sí, bueno Ya veremos ahora cómo va Sí, aquí pues Tienes A ver 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 Que tal Que tú eres Terran Talcual Claro Sí, soy Terran Talcual Lo único es que tengo cosas interesantes Como que ya tengo una bella de g Como ya tengo una academia de fantasmas de entrada ya Sí Sí Porque claro Como te puedes imaginar Mi tropa principal son los fantasmas Claro, por supuesto O sea Porque a todos no lo han metido, ¿no? Al que era el No El ánimo A todos no De hecho es la competencia de Nova Claro, claro De hecho creo que nunca elegí a Nova en la campaña Y yo sí Yo sí O sea, es que es un personaje que Que estuve brillando Lo que me gusta más de Starcraft Y que lo ha usado mucho Tanto de Starcraft Tanto de Neo Heroes Como en cualquier juego de Blizzard Es que Tiene mucho carisma esta señora Sí De hecho también me estuve leyendo la historia Y provenía de una familia noble De los antiguos humanos ¿Eh? Los antiguos terranos Sí, pero los asesinaron todos Y se volvió una asesina Algo Ya que tiene como unos tipos de poder psionico Algo así se podría decir Por Chaval Un momento que estoy alucinando Te está molando, ¿eh? Es que solo me deja Hacer un barracón, ¿vale? O sea No puedo construir casas O sea, las casas tengo 100 Y son las que son, ¿vale? O sea, pero ya empiezas con ellas Sí Empiezas con las 100 Y después Tengo una cosa que se llama Fantasmas de Operaciones Especiales Que valen una pasta O sea, es como 3 ultraliscos de caro Para que te hagas una idea Y... Pero son una cosa bastante increíble Que ya vienen con una bomba nuclear de entrada Oye, mejor O sea, tiene que tener dos al mismo tiempo O sea, todas sus unidades son súper bestias Son súper caras Pero están limitadas De lo que estoy viendo Claro, o sea Tiene que ser como un contrapeso Sí, sí Voy a construir una fábrica A ver qué tal Vale, ha llegado Vale, ya tengo a Nova Ha llegado que rirán también Vale, y parece que esto va a salir ya No, va a haber que Vale, va a salir En dos minutos sale una cosa de esas, eh En dos minutos En dos minutos sale uno Con lo cual tenemos que estar bastante a punto ya Uff Unos soldados de elite ¿Sabes cuánto me valen para que te hagas una idea? Hay que irlo Allí Sí Yo voy con lo que tengo Pero vamos Que no te prometo Para que te hagas una idea Mis soldados de elite Valen 600 ¿En serio? Muy caros Y los puedo enviar donde sea Mira Claro, ese es otro Eso sí Con el Vale Después con el nivel Puedes ir investigando cosas de estos Y se convierten bastante a la leche Vale, entonces esto Ahora va a empezar a moverse Por su cuenta Y tendremos que ir Seguirlo Sí, eso es Y defendiendo de todos Que vengan Que serán bastantes a la parte Lo bueno de Nova Es que ahorras mucho en edificios Porque solo puedes hacer Un edificio de cada Claro Y ahí pues está Un cierto ahorra Vale, pues a ver si puedo sacar Alguna tropa A ver A tiempo Espero a mí para sacarme Unos fantasmitas A ver Eso se ha ver Que tal Entonces tú los spawneras Donde quieres Oh, pues viene un montón Tío Pero también lo bueno de Nova Es que es invisible Caerás disparando un poco Como quieras Igual es buena combinación Con Vorazun ¿No? Ahora que lo pienso Vale Vale, ahí se empieza a mover Hay que ver Bueno Ah, vale Ya hemos completado Entonces Como puedes ver Mis unidades son bastante torchas Claro, pero son caras Que cambios Esto que ahora va Vale Me voy a tener que buscar La forma de ponerlo como un pantera Completado Lo único es que Estoy viendo que por Nova Tener un humano Que vaya con curanderos Sería un punto favor De hecho Voy a traerme alguna madre O sea, una reina Si va Va curando Si, tiene alguna reina De comida por aquí Vale, ya tengo El gran título Me voy a disparar Con Nova Vale Necesito No entres ahí Que si no se va a activar Vale 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 Vienen tropas a sequía Voy investigando con Nova Y su invisibilidad Eh, hay que ir a detenerlos No entiendo Vale Yo llevo ahí A las dos tropas Por si acaso Voy llevando a Nova Aquí a escuadar Ah, que ahí Puedes ir matando ahí Sin que te vea Ojo 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 Tienes que tu heros Sigue invisible Algo positivo Vale Vamos a tener A lo de Amon Y no podemos permitir Que tres barcos Sontesté Ya Claro que pueda Vale He invocado Unos fantasmitas De los guapos Vale He invocado Unos fantasmitas De los guapos Si te parece Voy yo solo De momento Vale Vas limpiando Y tu vas limpiando Por aquí Vale Me parece Estoy dando A ti tropas De momento Voy enviando a Nova A atacar Te estoy enviando Tropas aquí La pegamos un poco Vale Estoy aquí con los heredicadores Estoy diciendo Los heredicadores A ver si La verdad ¿Qué pasa aquí? A que esto se va a bajar Vale Ostras Necesitaré un poco De ayuda Creo yo ¿Eh? Make it quick My search continues Vale Un heredicador Fuera Queda otro Pues he trascapado Tío I am the swarm I am the swarm Vale El heredicador muerto No hay esto Que la nave Que la nave Aún ha acasado Han alcanzado La nave A ver A ver Este de aquí creo que es Quiero encender aquí A muerte Tengo que encender esta Vale 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 Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Vamos al siguiente Activa el punto Buah, viene otro de Amon, puede ser Vale, mejor esperamos, ¿o qué? Vale, vale Tiene de frente, creo No, ya, si se va esta nave Vale, yo voy a limpiar esto con nueva Justo cuidado que aquí hay frutos Pero creo que en general no hay mucho problema Eh, yo que quería hacer ¿Ves? Que tengo como estas Vale, un transporte muy hidratarizado Tengo estas copas bastante guays Vaya que quitar al Al de la plaza Pues muy bien Vale Vale, si me espero Vas tú, vas tú de acuario, voy a poner el CER Eh, más o mejor, voy a parar a Amon Vale Vale Vale, pues vamos a hacer un poco todo a la vez Aunque Vale, no active esa nave, ¿vale? No, no, no la activo, espera que a que dengan a los de Amon Voy a limpiar nuestro Vale Y eso A ver si me puedo sacar un par de liberadores No, no puedo sacar mi liberadores Mierda Las liberadores es una de las tropas Que se usa más en las subs de Nova Y que a veces son de los mejores para mi gusto ¿Qué es eso? Son como unas naves Que se dejan automáticamente Se dejan en un lugar Y atacan automáticamente No, no lo activo Voy a poner de eso, ¿vale? Eh, te he hecho una mano No, no, no es necesario Que me jodas tu pasión Y nada, tío Es que no sé Aquí Estoy muy... Desentregado Vale, cae Sin problema, ¿no? Vale, lo has telepeado, tío A ver, no eres tan fuerte Pues le doy ya esto Dale O Nova está muy rota O se ha hecho muy fácil esto, tío Sí No, Nova Nova, el problema que estoy encontrando Es que necesita una burrada de gases de Nova Yeah, vale Eso es lo que se va a rastreo A ver, tiene cosas muy buenas Que es La gran variedad de tropas Que tiene todo un poco y hace muy guay El héroe que es invisible Te puedes pegar escarambuzos ahí sola con Nova Y has visto que el primer héroe Ha sido ir invisible con Nova y cargármelo La primera misión especial Es verdad, sí Y aparte, pues Poder enviar unidades donde quieras de un mapa Eso está súper bien Unidades muy fuertes, pero temas que son carísimas Vale, pues esto ya está Sí, esto ya tenemos Venga, ahora aquí pongo uno de estos que está a vida Uno de estos que está a vida Pues vaya, eso, tío ¿Has visto ese bicho volador? Y además están estos cuerpos tipo 2 Que son muy buenos porque te construyen torretas Hay que ir a parar eso Sí, ¿o qué? Vale, 12, 11, 10 1, 4, 3, 2, 1 Vale, nave fuera Ya hemos ganado Como ha salido una cosa al final Sí, pero era por si Debía ser por si destrozaban alguna No, pero está muy bien Sí, no, ha sido fácil Es que puede que esté incluso en nivel fácil No, yo creo que está normal, pero... Sí, no, obviamente lo tenemos en nuevo puesto Muy bien, súper guay Pues yo diría que ha sido... No, ha sido normal, ha sido normal Efectivamente Desbloquea la habilidad de llamar al grifo Que descarga varios expulsivos de sanaruta asesorada Vale, muy guay El siguiente Desbloquea la habilidad de alternar Todos los equipamientos en el campo de batalla Un guay tiene acceso a diferentes habilidades Y armas con cada uno Pues está muy bien Pues nada, aquí ya habéis visto un poco a Nova En el siguiente capítulo Supongo que seguir un poquito con Nova Yo igual, Fogura No lo sé Ya veremos Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao